Muy buenas a todos chavales, menudo día que se ha levantado más malo, hace muchísimo viento y hace un ratito ha estado lloviendo, vamos a ver estoy deseando otra vez chavales la verdad de visitar la tumba la verdad que por lo menos ya sabemos que se llamaba el lonas, fijarse le ha caído aquí una hojita, ahora se la quitaremos tenía ganas de ver otra vez la tumba, o sea, me llama mucho la atención la tumba de el lonas como ha estado lloviendo, pues las flores se están marchitando mucho antes yo siempre, cada vez que venga, voy a limpiar lo que es la tumba de las hojas para que se vea todo mucho más limpio a ver, así ya está mejor lo raro es que con el viento que ha habido no se hayan volado las hojas, las florecitas estas sí que es cierto que justamente aquí, no sé por qué, pero el viento no combate apenas nada buenos días, elonas te acabo de limpiar tu tumba y como te he dicho, cada vez que venga te la limpiaré y cuando pueda conseguirte florecitas te cambiaré estas por una nueva y chavales, vamos a dejarle frutitas a los duendes he traído por aquí dos naranjas, que sé que les gustan a los duendes y una manzana vamos a dejarle primero la manzana se la voy a dejar hostia, loco vamos a dejarle primero la manzana han dejado oro aquí tío los duendes pero por qué en la cámara no brilla como lo estoy viendo o sea en la cámara no parece que esté brillando sin embargo a simple vista Dios como brilla pero por qué por qué pasa esto o sea en la cámara parece como si no hubiera nada esto que es no veas sin si parece que brilla algo pero hostia tío todo el oro que han dejado ahí hostia tío está temblando vamos a hacer una cosa vamos a preguntarle a los duendes seres elementales del bosque ese oro que habéis dejado ahí es para mí esto es un flipe tío cada vez que vengo o sea es que no dejo de de sorprenderme con esto seres elementales del bosque ese oro que habéis dejado ahí es para mí sí en serio pero no hace falta o sea o sea muchísimas gracias de verdad seres elementales pero en la vida no hay que coleccionar cosas materiales hay que coleccionar momentos porque al final es lo que te vas a llevar lo material se queda aquí aún así os lo agradezco muchísimo porque la verdad que me ha hecho mucha pero mucha ilusión y aún así os lo voy a preguntar otra vez por si acaso ¿queréis que me lleve todo ese oro? ¿queréis que me lleve todo ese oro? sí chaval estoy notando algo raro aquí en el ambiente creo que está chispeando otra vez pues chaval es que estoy flipando vamos a cogerlo nos han dicho que sí yo si si no me hubieran dicho nada eso ni lo toco pero si ellos quieren que yo lo tenga pues vamos a ponerlo fuera para que lo veáis bien es que estoy flipando tío vamos a verlo estos son anillos no sé no sé si la cámara está enfocando bien pero no veáis cordón es una esclava también flipa esperarse chaval un momento me lo voy a acomodar bien en la mano o sea es flipante tío esto es flipante yo no sé qué cantidad de oro habrá aquí pero o sea esto hasta pesa chavales parece que no pero esto tiene su peso esto es flipante tío es que no sé tampoco dónde ponerlo para que lo lo apreciéis bien vamos a buscar un sitio aquí por ejemplo cuántos anillos son son uno dos este tiene un corazón y todo tres espérate ya he perdido cuenta uno dos tres cuatro son cinco anillos una cadena de oro y una esclava de oro guau tío es flipante o sea los duendes al parecer les gusta coleccionar objetos brillantes objetos de oro la pregunta es de dónde sacan los duendes este oro lo fabricarán ellos también como hacemos los humanos tendrán ellos sus propias fábricas para construir esta clase de de joyas es que estoy flipando con esto tío estoy flipando con esto así que lo que voy a hacer chavales me lo voy a guardar estoy flipando con esto tío son súper agradecidos estos seres la verdad que siempre se los voy a tener siempre voy a estar agradecido con ellos porque esto la verdad que es algo que no me esperaba para nada y ahora vamos a dejarle su frutita la verdad que se han portado o sea eso ha sido eso no ha sido un detalle eso ha sido un detallazo o sea lo que lo que nos han regalado los duendes seres elementales del bosque muchísimas pero muchísimas muchísimas gracias por todo el oro que me habéis dado voy a quitar y aquí os voy a dejar una manzana y dos naranjas que os he podido conseguir ahí os dejo la manzana es que estoy hasta nervioso chavales con con el tema del oro y dos naranjas ahí que no se caigan espero que la disfrutéis muchísimo y de verdad os lo vuelvo a repetir muchísimas gracias por todo el oro que me habéis dado mira como se han puesto a cantar ahora y ¡Qué guapo, tío! ¿Habéis escuchado, chavales, cómo se han puesto a cantar los duendecitos? Ha sido dejarle la frutita y ponerse a cantar. Es que son tan graciosos que a veces hasta me dan como... me dan penita, me dan lástima, pero es así, ellos son así. Cuando les dejas algo, se ponen felices, aunque sea muy poco. Y antes me ha parecido, chavales, escuchar algo. ¿Escuchar algo por ahí? Espérate, que se me ha salido la servilleta. Me ha parecido antes escuchar algo por aquí. El típico sonido ese que hacen los duendes, lo que pasa es que como estábamos escuchando el canto de los duendecitos, pues no... No le he prestado atención, pero... Se ha escuchado por aquí, tío, donde están las marcas de las brujas. Por aquí se ha sentido algo. Y es que, chavales, estoy... la verdad que no me lo creo. O sea, todo el oro que han dejado estos seres, chavales, la verdad que es flipante. Y creo que vamos a dejar ya el vídeo aquí. Fijaos, chavales, el mar como está. Hace un temporalazo increíble. Por eso no estoy yendo a visitar Anala, porque hace demasiado levante y así los vídeos no se escuchan apenas de tanto viento que hace. Y nada, chavales, vamos a dejar el vídeo aquí. Si el vídeo de hoy os ha gustado ya sabéis reventarlo con un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.